¡Saludos, Errante! Te doy la bienvenida al Ágora de Atenas. El Ágora es el corazón de cualquier ciudad griega. Es el lugar en el que se reúnen todo tipo de personas, desde ciudadanos y extranjeros hasta magistrados y filósofos. Aquí se cierran todo tipo de tratos, lo que incluye reuniones políticas, diligencias legales y comercio. Cuando termines de explorar, ven a buscarme para poder seguir hablando. Hasta pronto, Errante. El Ágora era el centro cívico de Atenas, pero no solo era frecuentada por políticos y oficiales de la ciudad. Albergaba un mercado donde la gente podía adquirir alimentos y otros productos a los mercaderes. También era frecuentada por filósofos, que aprovechaban el espacio público para fundar escuelas y transmitir su saber a sus pupilos. La religión también tenía su espacio. En el Ágora había templos dedicados a Hefesto y Apolo, además del altar de los doce dioses y el monumento a los héroes epónimos. La estoa pintada, Ostoa Poikile, tomó su nombre de los murales que adornaban su pared. Las pinturas las ejecutaron en el siglo V a.C. artistas famosos como Polignoto y representaban victorias militares griegas como la Batalla de Maratón. La estoa servía de espacio de reunión para los ciudadanos, pero era especialmente popular entre los filósofos, que lo usaban para transmitir sus enseñanzas. En el año 301 a.C., el filósofo Zenón de Citio eligió la estoa Poikile como centro de su escuela de filosofía, convenientemente llamada estoicismo. No, 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 no. ¡Ah! Los magistrados supervisaban el comercio en el Ágora. Había cinco agoranomoi que mantenían el orden en el mercado. Controlaban la calidad del género y recaudaban tasas. Esta fuente de ingresos para la ciudad ayudaba a pagar a los magistrados y a los encargados de mantener el orden. El mercado beneficiaba a todos. Los clientes compraban lo que necesitaban, los mercaderes se ganaban la vida y los oficiales de la ciudad recaudaban lo necesario para mantener la democracia en marcha. El templo original de Apolo Patros lo construyó Pisistrato alrededor del 535 a.C., pero fue destruido por los persas durante la invasión algunas décadas después. Salvo el altar, conservado en pie como recordatorio del sacrilegio de los persas, permaneció en ruinas largo tiempo. En el siglo IV a.C. acabarían construyendo el nuevo templo. Dentro había una estatua hecha por Eufranor, el mismo artista que pintó la estoa de Zeus. Este templo tuvo una importancia especial en Atenas, ya que conectaba con el origen de sus habitantes. Patros, que significa paternal, hacía referencia a la creencia de que Apolo era el padre de Ión, ancestro de los griegos jónicos, de los que todos los atenienses descendían. El templo original de Apolo era el padre de Ión, El templo de Hefesto se levanta sobre el Ágora desde la colina de Colonos Agoreo. Hoy en día es uno de los templos mejor conservados de Grecia, debido a su conversión en iglesia durante la Edad Media. Pero aunque esta transformación conservó la estructura, también dañó las estatuas circundantes. El templo estaba dedicado no sólo a Hefesto, el dios de la metalurgia, sino también a Atenea Ergane, la diosa de la artesanía. La práctica totalidad de Lefestión estaba profusamente decorada con representaciones de escenas mitológicas, como las de Teseo. Estas escenas dieron al templo el apodo de Teseión, que alude al barrio ateniense con el nombre del mismo rey. La obra de Teseo El Bouleterion era otro edificio del Ágora que estaba al servicio del proceso democrático. Albergaba al Consejo Ateniense de Ciudadanos, la Boulet. Este consejo de 500 personas lo formaban 50 miembros de cada tribu griega y servían durante un año. Eran elegidos al azar entre los ciudadanos mayores de 30 años. Todos los meses se elegía un grupo de 50 para liderar el comité ejecutivo de la Boulet, los pritanos. Los pritanos se reunían a diario y convocaban reuniones del consejo al completo en el Bouleterion, donde pasaban el tiempo discutiendo propuestas de leyes. El Britaneo era uno de los edificios más importantes del Ágora, además de cuartel general de los pritanos. Los pritanos formaban la Boulet, comité ejecutivo al mando del funcionamiento diario de la ciudad. Los pritanos cenaban en el Britaneo y siete de ellos dormían en él para garantizar que siempre habría oficiales disponibles en caso de emergencia. En este edificio se guardaban además las pesas y medidas oficiales de la ciudad. El fuego de Estia, origen del de cualquier sacrificio público, también se encontraba aquí. La Eliea era la corte más importante de Atenas, presidida por un grupo de jueces llamados Eliastas. Los juicios estaban a la orden del día en la vida del ciudadano ateniense y se celebraban casi a diario. Los Eliastas eran escogidos al azar teniendo en cuenta dos factores, que figurasen en la lista oficial de seis mil potenciales Eliastas y que estuviesen presentes en el juzgado el día del juicio. Para compensar las pérdidas generadas al ejercer de Eliasta y fomentar la participación en el proceso judicial, Pericles determinó un estipendio de dos óvolos para los escogidos. Pericles En el Ágora, un ateniense podía comprar y vender un montón de productos. El mercado al pormenor permanente estaba dividido en secciones en función de los productos. Los mercaderes y artesanos que vendían en el mercado podían ser ciudadanos, extranjeros o esclavos liberados. Vendían de todo, desde alimentos y ropa hasta joyería y esclavos. Con tanta variedad, la competencia era feroz, aunque ayudaba a regular los precios del mercado. Vendían de todo, desde alimentos y ropa hasta joyería y esclavos. La Eliea no era el único juzgado de Atenas. Había otro que se encontraba junto a la Estoa Sur. Los historiadores creen que fue un juzgado por una caja descubierta allí que contenía siete piezas de bronce. Votando con estas piezas, el jurado emitía sus veredictos. La razón por la que los juicios eran tan comunes en Atenas podría ser su régimen democrático, que hacía énfasis en el derecho del individuo a exigir compensación ante la injusticia. Pero no todos los asuntos legales se solucionaban de esta forma. Si la reclamación era pequeña, era zanjada por un único magistrado. Los juicios públicos se reservaban para delitos graves como el robo, el asesinato y los crímenes políticos. ¡Au! ¡Au! La ceca era donde se fabricaba la moneda local. Se cree que la ceca de Atenas estaba en el ágora de la ciudad, puesto que en excavaciones modernas se han encontrado pequeños discos de metal con esa función. Gran parte de la plata necesaria para acuñar moneda procedía de las minas de la Urión. Atenas dependía tanto de las minas que cuando las perdió durante la guerra del Peloponeso, tuvo que fundir una estatua de oro de Atenea para emitir monedas de oro y evitar una crisis monetaria. ¿Has conocido qué se siente en el ágora? Siguiendo los pasos de innumerables atenienses antes que tú. Espero que el paseo haya subrayado su importancia para el comercio, la política y la legislación. Si tienes alguna consulta, no dudes en hacérmela. Adiós, errante. Espero que volvamos a vernos pronto. Gracias. 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 Gracias.